hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para este canal la semana anterior se llevó a cabo la edición número 26 del gran festival de los Beatles y bueno se vivieron muchas emociones se vivieron muchas anécdotas se vivieron muchos momentos de alegría muchos momentos de nostalgia momentos de tristeza también pero principalmente se vivieron muchos momentos de baile muchos momentos de canto y fue un festival que haciendo un balance general podemos deducir y sacar como conclusión que definitivamente se reafirma el festival de los Beatles como el evento del año para los fanáticos de los Beatles ha sido una semana hablo de una semana porque fueron cinco días que fueron desde el miércoles miércoles 8 de diciembre hasta el domingo 12 de diciembre en la cual circularon más de 50 bandas y durante ese tiempo indudablemente pues se vivieron un cúmulo de emociones un cúmulo de emociones en el cual la gente gozó la gente disfrutó la gente realmente la pasó muy bien y vamos a hacer un pequeño balance de todo lo que vino ocurriendo en en este festival día por día y bueno algunos ya han visto los los vídeos anteriores algunos ya vieron las actuaciones de algunas de las bandas y fue grato fue muy grato ver bandas nuevas bandas que no se habían visto en este festival o bandas que en su momento no habíamos tenido oportunidad de ver en algún festival anterior como en el 2019 que debutaron algunas bandas y esta fue su segunda aparición o su tercera aparición no sé de repente vimos bandas que nos sorprendieron que nos llamaron mucho la atención bandas que llegaron a crear una nueva propuesta nueva propuesta en el sentido de avivar mucho la gente interactuar mucho con la gente a pesar de ser su primera actuación e indudablemente el día miércoles 8 de diciembre que solamente hubo actividad en el salón polivalente pues obviamente era el día más fuerte y lamentablemente como cada año ocurre mucha gente solamente va por el hecho de ver amor salvaje mucha gente no se da la oportunidad de ver otras bandas mucha gente no se abre un poquito a a descubrir un que hay más detrás de estas bandas indudablemente molsa y gel son de las bandas simbólicas en este en este país y son de las que más gente atraen siempre en un cartel y era era de esperarse que el día miércoles pues era el día que iba a ver más gente pero también vimos a la actuación de cuatro melenas vimos la actuación de la strawberry van vimos la actuación de mágica mister de iván obviamente morsa y concluyó con la participación de gel ese indudablemente fue el día que más gente estuvo fue el día que estuvo lleno el lugar y después de ahí el día jueves tocaron bandas como ticket to rock al conseguir beatle rock bebecitos y bebecitos es una banda de entrada bueno el nombre de bebecitos está haciendo referencia a la bbc a los inicios de la banda de los beatles en la bbc por eso es que se llaman bebecitos los viques y revolver obviamente con revolver hubo un breve homenaje en honor a edgar redondo pero bueno aquí quiero hacer un breve paréntesis porque el día miércoles 8 de diciembre al iniciar las actividades hubo una pequeña bienvenida de parte del licenciado ricardo calderón y en la cual indudablemente pues entró en el tema la situación por la que hemos pasado durante estos dos años el COVID la situación lamentable del deceso de Sophie su pareja de vida la situación por la que está pasando nuestro amigo Moisés Gaona y obviamente pues fueron momentos muy muy este muy nostálgicos digamos que de mucha no tristeza pero sí sí fue un momento de reflexión y luego el día 10 ya hubo actividad en los dos en los dos salones aunque cabe hacer mención aquí que como cada año desgraciadamente hay bandas que no pueden presentarse por diversas circunstancias pero esto no es algo exclusivo de este festival siempre en cada festival hay inconvenientes hay imponderables y hay situaciones que hacen que de repente las bandas que confirman las bandas que ya dan por hecho su participación en el festival a la mera hora no se presentan este año de por sí era muy difícil por las fechas porque están muy próximas o dentro de las festividades a la Virgen de Guadalupe que se efectúan a menos de dos kilómetros de ahí entonces si era algo complicado y me imagino, quiero yo suponer que a muchas bandas se les complicó llegar por esta situación el día sábado 11 de diciembre precisamente pasó algo muy curioso tuvimos en la programación en el salón polivalente a bueno obviamente las bandas que ya estaban confirmadas este Edelbeetleboy, Get Back, All The Sound distintas bandas, Brixels, The Weeks, London Town, Beagles y obviamente en el vestíbulo tuvimos a Deep Blue Dreams a Expresion, a Breeze, a Paperland, Dracarys Rock aquí quiero hacer una mención especial o quiero hacer algunos puntos de mención porque este día llegaron unos chicos que venían precisamente del estado de Oaxaca la banda Yesterday estos chicos obviamente al venir de Oaxaca tuvieron que digamos que organizar su viaje con tiempo tiempo razonable para poder llegar ellos tocaban a las 7 de la noche 6, 7 de la noche, 7 de la noche si no me equivoco pero lamentablemente no pudieron llegar a tiempo porque había bloqueos en la autopista en su estado esto obviamente retardó mucho su llegada no llegaron a la hora que tocaban de hecho ellos tocaban a las 6 entonces el programa tuvo que seguir se tuvieron que hacer ahí algunos ajustes lamentablemente no llegaron todos llegaron dos, dos de ellos pero obviamente como venían de muy lejos y bueno hicieron todo lo posible por llegar se agradece yo creo que este tipo de acciones se agradecen porque lo fácil para ellos hubiera sido pues ya no vamos, ya no llegamos cancelamos mejor definitivamente pero con todo y los empoderables que hubo hicieron todo lo posible por llegar por presentarse, por estar ahí y obviamente esto lo tomó muy en cuenta el señor Ricardo Calderón para darles la oportunidad de tocar unos cuantos minutos pues obviamente considerando que ya estaban ahí entonces se les dio esa oportunidad entonces pues fue lo que ocurrió el día sábado tuvimos por si ustedes no lo han visto yo les recomiendo que después de ver este video y si no han visto los videos anteriores que he subido echenle ojo echenle ojo a algunas bandas que están ahí en esos videos porque realmente valen la pena créanme que son bandas que aunque van empezando que están dentro de un proceso y son bandas que aunque muchas es su primera presentación dentro de este gran festival son bandas que ya vienen formadas desde 5 años, 6 años 3 años, 4 años pero que ya están digamos que ya están en un buen proceso y les puedo mencionar bandas como Blackbirds banda como Dracarys Rock Dracarys Rock es un grupo femenino son cuatro chicas con un ímpetu, con una energía con una vibra increíble que realmente yo les recomiendo que las vean las tenemos en los videos anteriores Lonely Boys indudablemente también son unos chicos muy buenos The Jive Hives otros chicos increíbles son momentos realmente que hicieron vibrar a la gente que realmente el lugar el lugar donde se presentaron que fue en el vestíbulo en esos momentos el lugar estaba lleno la gente vibrando, cantando bailando con estas bandas fue algo que a lo mejor muchos no esperaban o no esperaban mucho de estas bandas y realmente nos sorprendieron e insisto yo insisto que si no tuvieron la oportunidad de verlas revisen los videos anteriores revisen los videos principalmente del sábado van a ver toda la vibra toda la energía que traen estas bandas son bandas que realmente creo que a futuro tienen mucho tienen mucho que dar y creo que más adelante vamos a estar hablando mucho, mucho de estas bandas hubo una situación hubo por ahí un momento creo que refleja mucho todo lo que se vivió en este año en el aspecto del festival los sentimientos y las emociones a flor de piel porque precisamente cuando está tocando la banda Lonely Boys previamente había tocado The Jive Hives y precisamente cuando están tocando la banda The Lonely Boys será un hecho que precisamente lo tengo grabado en ese video del sábado un chico de la banda Jive Hives se acerca me imagino que es su mamá no quiero asegurar cosas que no me constan porque al fin de cuentas para mí fue un momento muy emotivo porque se abrazaron él se soltó a llorar porque traía un cúmulo de emociones no sé debido a que aquí podríamos imaginar muchas cosas probablemente su primera actuación probablemente alguna pérdida que haya tenido en esta época y a lo mejor alguien que lo iba a ir a ver o alguien que había prometido irlo a ver no sé no sé si alguna persona de esta banda The Jive Hives ve ese video y ve este video también y nos pueden comentar o quieren compartir su experiencia o su emoción creo que sería muy bueno que lo contaran que lo expresaran y lo compartieran con la gente porque fue un momento muy emotivo y creo que mucha gente así como él llevaba los sentimientos a flor de piel porque indudablemente había gente que años anteriores había acudido con personas al festival y lamentablemente hoy por la situación de la pandemia hubo personas que ya no pudieron llegar a este festival y creo que hubo momentos en este festival que sacaron esos esos sentimientos y como este momento que se grabó que quedó ahí grabado creo que hubo más y esa es la parte digamos que la parte sentimental que se vivió en este festival el día domingo tuvimos bandas como Beatford Masterpiece Top Collectors Coopers Paisys Onion Tac Blues Band Sgt. Paper Band Mercy tuvimos Magic Alex es un dueto tuvimos a Liverpool Goiz Band tuvimos este híjoles tuvimos un montón de bandas la verdad es que aquí aquí quiero hacer mención tuvimos muchas 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 bandas digamos que un buffet completo un buffet completo porque realmente hay para todos los gustos para todos los estilos bandas que tuvieron un set acústico bandas que tuvieron un set digamos que completamente Beatle bien bien al estilo Beatle y realmente todo lo que se vivió fueron sentimientos fueron momentos mágicos momentos muy muy buenos muy padres que realmente quedan ahí plasmados pero indudablemente quiero tocar ahorita el tema desde desde tres ángulos porque el festival al final de cuentas se rege bajo tres ejes a mi punto de vista no tres ejes en los cuales el festival no funcionaría uno de esos ejes precisamente es el eje de la organización que comanda el licenciado Ricardo Calderón y que indudablemente es de reconocer que a pesar de toda la situación por la que pasó este año mucha gente pensábamos que no no habría festival este año por la situación de que había fallecido Sofi dudábamos que hubiera ánimos para poder realizar un festival este año y bueno el licenciado Calderón pues se animó decidió organizarlo todo se dio un poco más rápido en relación a años anteriores pero al final de cuentas se dio la gente que colabora dentro del staff creo que es una situación en la cual si ustedes vieran todo lo que hay detrás de un festival toda la organización todo lo que se debe de coordinar el hecho de presentar a las bandas durante cinco días como en el caso de Wendy Solís que ella si estuvo los cinco días mi experiencia como presentador en este festival es la sexta vez que yo que yo estoy en un festival obviamente esta es la primera vez que me quedo solo en un escenario porque otras ocasiones he estado en co-conducción ya sea con Wendy Solís o co-conduciendo con Moisés Gaona esta es la primera vez que me quedo absolutamente solo en un escenario pero indudablemente se hizo una labor difícil complicada complicada en el sentido de que usted es mucho tiempo de estar de pie de repente aparentemente muchos dirán pues es que que hace nada más está presentando y se sienta no es tan fácil tienes que estar al pendiente de muchos detalles si le falla el audio a la banda tienes que avisarle al ingeniero de audio recibir a las bandas que están próximas a presentarse informarles que reciban su gafete estar al pendiente de los tiempos de las bandas son muchas cosas inclusive saludar a los amigos porque indudablemente llegan llega mucha gente conocida mucha gente que te conoce y pues también vas los saludas platicas un rato te tomas una foto vas tomas un video son cosas que al final de cuentas te mantienen todo el tiempo de pie indudablemente pues si es si es algo cansado pero es satisfactorio es satisfactorio porque al final de cuentas tú estás viendo de frente la reacción de la gente tú estás viendo la vibra de la gente tú estás viendo cómo goza la gente y hasta cómo sufre la gente porque al final de cuentas como decía este evento fue distinto fue totalmente distinto la situación por la que pasamos obviamente nos afloró muchos sentimientos y eso se palpó se palpó y se vivió y bueno esa es la parte la parte administrativa como les decía no fue fácil y bueno el licenciado Calderón pues decidió con todo y esos imponderables sacar adelante el festival realizarlo y bueno el saldo al final pues salió todo bien con los inconvenientes de cada año pero al final de cuentas salió bien el otro eje que es muy importante en cada festival pues son las bandas indudablemente cada banda que coopera o que participa pues también lo hace con toda la disposición con toda la disponibilidad no es fácil coordinar tantas bandas sobre todo no es fácil ponerse de acuerdo con los horarios porque obviamente muchas bandas quisieran cerrar el evento obviamente muchas bandas quieren tener el mejor horario obviamente muchas bandas quieren tener el mejor lugar donde tocar y eso es difícil de coordinar no es tan fácil y el que las mismas bandas colaboren y se presten para aceptar el horario que les toca y el lugar donde les toca también es de agradecerse y también es de valorarse y sobre todo la disposición para brindarse frente al escenario ante la gente independientemente de si hay 15 personas si hay 30 personas si hay 100 personas si hay 150 personas o si hay 500 personas igual se brindan de la misma manera y eso de verdad se agradece mucho en todas las bandas que participaron este año en el gran festival de los Beatles y uno de los puntos destacables no solamente en este festival sino en algunos otros anteriores que me ha tocado vivir es la gran unión que existe entre los músicos de las bandas porque pasó pasó este año como ha pasado en otros años que de repente pues hay imponderables hay retrasos y de repente algún elemento de una de las bandas llega tarde por X situación por la que quieran y entonces toca que algún otro elemento de otra banda lo supla o lo releve mientras en lo que llega el otro y nos pasó al menos yo vi en este año dos situaciones así una con los Coopers con The Coopers que el baterista Fren pues tuvo algún inconveniente no pudo llegar a tiempo y fue relevado o más de un fue cubierto unos minutos por Moisés entonces ese es uno de los casos el otro caso es de la banda Yesterday la que les comentaba que venía de Oaxaca y que solamente llegaron dos elementos y obviamente pues fue fue cubierto por dos elementos de otra banda también que amablemente pues hicieron el favor ahí de de cubrirlos bueno de apoyarlos durante toda su actuación para que el evento o su presentación de ellos saliera excelente otra situación que se ve mucho o que nos pasó mucho en este fin de semana es que desgraciadamente en la cuestión del audio al ser una sola persona la encargada en este caso solamente le tocó a Leuz Juan porque en otros eventos si la delegación apoya componer un equipo de audio el cual se queda en el salón polivalente y afuera generalmente se queda Luis Juan pero ahora le correspondió a Luis Juan atender los dos escenarios y obviamente a veces se empalman las situaciones de atender los dos grupos que corresponde tocar y entonces es complicado de repente que el ingeniero de audio pues pueda atender a los dos y de repente pasa que está tocando una banda y ya tiene un problema técnico alguna falla pero aquí ocurre algo afortunadamente muchos de los músicos que tocan en las bandas pues tienen todo el conocimiento referente a las consolas de audio y nos apoyan amablemente para que la otra banda o la banda que está en turno pueda sonar bien eliminar ese desperfecto en el sonido y eso es algo que se agradece mucho habla de mucha unión habla de mucho compañerismo porque además me imagino pues es algo es una situación que a ti como banda pues no te gusta que te pase o es desagradable que te ocurran ese tipo de cosas y es muy grato ver que llegue algún compañero o algún elemento de otra banda y amablemente se preste para que corrija ese tipo de errores entonces realmente ese tipo de situaciones que pasan cotidianamente en los eventos pues no pasó no pasó desapercibido esta vez esta ocasión y digo indudablemente es algo que va a seguir ocurriendo porque pues son cosas que pasan cuando hay un evento en vivo totalmente el tercer eje que para mí es muy importante también sin duda son los fans porque como siempre lo he dicho para este festival no hay uno sin otro no puede haber organización y no puede haber bandas si no hay fans y si los fans no van pues el festival no funcionaría y no sería lo que es hasta ahora cabe recalcar que como siempre lo he dicho lo que se vivió lo que se vivió en este en este festival fue muy distinto y principalmente la gente la gente que acudió el 90% de lo que yo vi hablo por lo que yo vi el 90% acató a carta cabal respetar los leñamientos sanitarios en el sentido de al ingresar usar el gel sanitario el gel sanitizante el gel antibacterial portar todo el tiempo su cubrebocas en el interior del lugar sé que era muy difícil porque al final de cuentas un lugar donde vas a cantar porque realmente mucha gente va a cantar mucha gente va a corear las canciones que interpretan las bandas sé que es muy incómodo y sé que es muy difícil de repente soportar tanto tiempo el cubrebocas pero mucha gente sí lo aguantó mucha gente se lo aguantó respetando los leñamientos y de verdad que esto es de aplaudirse mucha gente que sabemos que por ahí a lo mejor también tuvo algún problema alguna pérdida alguna situación con este tema del COVID y que pues aún así con todo esto creo que también la gente ya estaba ávida y necesitada de un festival como este porque ya había pasado mucho tiempo desde el festival anterior y esta era la oportunidad pues sin duda para disfrutar nuevamente de esta pasión que a muchos nos mueve que es la biclemania y pues bueno afortunadamente la gente la gente respondió particularmente yo quiero hacer mención como como vivencia en el área de presentador de bandas es 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 muy reconfortante cuando tú ves que la gente que asiste que asiste a un festival sale contenta sale sale satisfecha porque al final de cuentas aparte de ver las bandas aparte de bailar aparte de cantar se lleva un recuerdo ¿no? se lleva un souvenir porque aquí en este caso como en otros años nuestro amigo Roberto Samayoa que es una de las personas que venden los stands que están ahí en el festival pues regaló algunos videos para para brindárselos a la gente y obviamente hacemos dinámicas hacemos algunos juegos algunos concursos se les piden algunas actividades para que se puedan llevar estos premios y la idea principal es que se diviertan que la gente se divierta que la gente pues se rea un poquito la gente se haga partícipe y sobre todo que ayuden al concursante ¿no? porque no es fácil estar frente al micrófono definitivamente los nervios a veces nos traiciona y como les digo hay mucha gente que sí sabe 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 no se les hacen preguntas difíciles porque realmente son preguntas fáciles nombres de integrantes de la banda de algún disco o títulos de canciones de algún disco cosas que creo que todo fan de los Beatles sabe pero que pues suele pasar que cuando estás frente a mucha gente o cuando tienes un micrófono en frente pues mucha gente se bloquea mucha gente se le va la memoria en ese momento por los nervios es normal y pues la idea es tratar ahí de hacer que ellos también se liberen ¿no? si no pueden ganar de esa manera pues tratamos de evitarles de que ganen de otra manera pero obviamente el fin es que se diviertan que lo pasen bien que se lleven un recuerdo de ese momento y eso también también como como partes de ser el presentador es padre el que tú crees una manera o ideas una manera de regalar algo de obsequiar algo te hace interactuar con la gente te hace hacer partícipe a la gente de esto y eso al final de cuentas se palpa y se siente cuando la gente al final pues también te reconoce lo que hiciste ¿no? y yo creo que eso es lo que las mismas bandas sienten en cada en cada presentación cada vez que reciben un aplauso cada vez que reciben una ovación indudablemente eso es una sensación de satisfacción pero bueno este es un resumen esto fue un resumen a grandes rasgos de lo que se vivió en este gran festival de los Beatles esta edición número 26 que pues sacando un contexto un contexto final era un festival muy esperado es un festival que al final cumplió con las expectativas al final la gente se divirtió la gente gozó la gente fue y compró algún souvenir se llevó algún artículo de memorabilia la gente realmente mostró esa necesidad de disfrutar ya con las bandas y se vio se palpó en todo el ambiente realmente fue un festival que cumplió las expectativas la gente que no ha venido a un festival de los Beatles de verdad los invitamos dense la oportunidad vengan y disfruten y lo principal que yo siempre les he dicho dense la oportunidad de conocer bandas que ustedes no han escuchado anteriormente de verdad se pueden llevar una grata sorpresa una muy muy grata sorpresa de verdad yo que he estado en otros festivales y que cada vez veo bandas distintas de verdad cada año me sorprendo cada año me llevo una sorpresa y son chicos que vienen pegando bien porque además son jóvenes todos son jóvenes ves muchas bandas de jóvenes de 16 17 20 años chicos que están empezando en esta situación o que ya llevan años en esta situación de tocar tributo a los Beatles pero a pesar de ser tan jóvenes lo hacen muy bien y lo más importante es que pues aunque muchos nos puedan decir que la música de los Beatles ya es obsoleta y ya no se escucha eso es mentira eso es mentira y lo vemos aquí en este festival lo vemos porque cada año surgen más bandas con jóvenes deseosos de que esta música no muera de que esta música se siga escuchando y pues bueno no me queda nada más que agradecerle a toda la gente que fue partícipe de este festival agradecerle indudablemente al licenciado Ricardo Calderón por una oportunidad más porque realmente es algo que hace vibrar a mucha gente y bueno de mi parte me despido en esta ocasión esperando que si tú fuiste a este festival compártenos tu experiencia dinos que compraste que adquiriste que banda te gustó más que banda no te gustó qué días acudiste si no has ido por favor dinos viste algunos de los videos qué te pareció te animarías un día a venir creo que sería muy bueno que compartamos estos puntos de vista así de que yo por esta ocasión me despido agradecería que me dejes tu comentario si te gusta el video déjanos un like por favor suscríbete al canal ya cada vez somos más la comunidad ha ido creciendo mucho estos días de verdad los que se han suscrito en estos días muchas 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 gracias de verdad bienvenidos esperemos que les guste todo el contenido que estamos subiendo y pues yo me despido deseándoles como siempre un excelente día una excelente semana mandándoles un fuerte abrazo deseándoles éxito en todo lo que hagan y nos estamos viendo en el siguiente video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!